Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, por fin nos traigo la guía de Alistar Valera, un campeón que me habíais pedido bastante. Por fin lo tenéis aquí, espero que os rente la guía, ya sabéis que os explico las habilidades, os doy algún que otro conseguí, algún que otro combo con él. Os dejo las normas más utilizadas en el meta actual, los objetos más utilizados en el meta actual, los counters del propio campeón. Y pues poco más que decir, en la descripción ya sabéis que tengo mis redes sociales, en la esquinita y también las tanís. Tengo mi canal de Twitch y decido que agradezco de corazón los comentarios, dejadme en los comentarios qué campeones o qué guías queréis que siga trayendo al canal. Y darle un like al vídeo por favor y compartirlo que os agradezco de corazón. Así que nada, vamos a darle. Vamos a empezar con las habilidades de Alistar, vamos a empezar con la pasiva Rugido Triunfal. Alistar obtiene una acumulación de triunfo cuando aturde o desplaza campeones enemigos, por ejemplo como con la Q o la W. O cuando los enemigos cercanos mueren, por ejemplo los minions. Con 7 acumulaciones, Rugido Triunfal se cura 139 de vida a sí mismo y 278 de vida a los campeones aliados cercanos. O sea, sé que se cura menos él, pero más a los aliados cercanos. Y tiene 3 segundos de enfriamiento. Alistar no puede obtener acumulaciones de triunfo cuando Rugido Triunfal está en enfriamiento. O sea, sé los 3 segundos de enfriamiento. Y en la muerte de los campeones enemigos y los monstruos épicos cargan a máximo el Rugido Alistar. En monstruos como el varón o el dragón, por ejemplo. Vamos a darle un básico. Ya tengo 6 acumulaciones. Le he estado dando Q sin parar al bicho este. Y ya tengo las 6 acumulaciones. Ahora con la séptima lo que hace es al dar un básico o a tirar una habilidad o similar. Cargas las acumulaciones a 7 y entonces te curas y curas al aliado cercano. Que será a este. Ahí está, ¿vale? ¿Veis? Aquí le he curado. Y a la par me he curado yo también. Vamos a ir ahora con la Q. Pulverización. Alistar golpea al suelo lanzando a las unidades enemigas cercanas por los aires durante un segundo infligiendo 140 más a la P que tengáis de daño mágico. Es tan simple como la Q hace esto. Tiene este rango, ¿vale? O sea, sé. Si hay más enemigos aquí o aquí, pues se eleva a todos. Por ejemplo. Así. La W testará zone. Alistar invista contra un enemigo. Lo que inflige de 175 más a la P que tengáis de daño mágico. Y lo hace retroceder. Es tan simple como lo que hace la W es esto. Y lo hace retroceder al enemigo. ¿Qué pasa? Que si utilizas la W y mientras estás en el aire utilizas la Q al llegar al destino. O sea, sé. Al darle al campeón también lo eleva. O sea, sé. Que a lo mejor en vez de desplazarlo, si quieres elevarlo a distancia, tendrías que hacer W más Q. W y Q. Lo habéis visto, ¿no? Tienes la W y de ahí la Q. Ahí está. Luego otro combo, por ejemplo, es el de hacer flash más Q. Y luego la W hacia atrás, a lo mejor para meterlo en la torreta aliada, por ejemplo. Ahí. ¿Veis? Y entonces metís al campeón enemigo en la torreta. Ese es un combo de con Alistar. Si tenéis a un aliado cerca y no queréis que muera, también lo que podéis hacer es tirarle la W al enemigo. Y lo bueno de la W es que como le desplazas, también podéis saltar muros. O sea, sea algo tal que así. Tira la W y ahora el enemigo está aquí. ¿Veis? Ha terminado saltando de aquí a aquí. ¿Veis? Eso que acabo de hacer ha sido el combo de la W, la Q, la W, el flash y la Q, ¿vale? Con esto viene a ser lo mismo que si quieres salvar a un compañero aliado aquí, pero también tienes compañeros aliados aquí. A lo mejor para matar al enemigo lo que podéis hacer es tirar la W para salvar al aliado tuyo que también tiene poca vida. Y habla para hacer rápidamente flash y Q. Porque lo que hace es, lo bueno de la Q, como tiene este rango, como habéis visto ahora, le ha terminado dando. Después de mi flash, aún así, le ha terminado dando mi Q. Y así le inmoviliza durante un rato más. Luego hay otros trucos como acercarte mucho a un aliado, hacer flash y W. Y echarle para atrás y más. Como lo que os conté antes con el flash Q y W, pero sin usar el flash. Eso sí tiene suerte. A lo mejor te escondes en hielo y si el enemigo se acerca a ti, pues entonces te adelantas a él, le tiras la W y le echas para atrás. Y luego ya se hace flash o si intentas escapar, pues ya le tiras la Q, le vuelves a elevar durante un segundo y etc. Tú tienes flash y similar. Otro consejo es, si el enemigo está aquí, siempre puedes hacer, en vez de hacer W, Q o flash Q o similar, lo que puedes hacer es flash W, le estuneas contra la pared y entonces te acercas y le tiras la Q, ¿vale? No tienes por qué hacer el flash junto con la Q, puedes hacer el flash junto con la W. Por ejemplo, si yo tengo aquí un ward, pues siempre puedes hacer el flash y la W. Pero a lo mejor no te sale el combo o quieres hacerlo rápido. ¿Veis? Es que es bastante más fácil. De ahí está la E, pisotear. Alistar pisotea el suelo ignorando la colisión con unidades e inflige 200 más el apelite de engaís de daño mágico durante 5 segundos a las unidades enemigas cercanas. O sea, sé que lo que hace es, tiene todo este rango y todos los enemigos que están alrededor, ya sean minions, campeones o lo que sean, reciben daño. Cada golpe que añade al menos a un campeón enemigo le torna una acumulación de pisotear. Y las acumulaciones de pisotear son, con 5 acumulaciones de pisotear, Alistar potencia su siguiente ataque básico, o sea, sé que hace más daño, contra un campeón enemigo, solo a campeones. Le inflige 290 de daño mágico adicional y lo aturde durante un segundo. O sea, sé que con este campeón, digamos que se quedan unas cadenas, que se van a... ahí está, ¿veis? Que lo que hace es lo que pone en el ki, ¿no? Cada golpe que añade al menos a un campeón enemigo le otorga una acumulación de pisotear. Las acumulaciones son la regeneración de las cadenas, ¿no? El cómo se iban iluminando poco a poco. Así que lo que le pasa es eso, ¿no? Que cuando hay campeones enemigos cerca dentro del radio este de la E, le das, pa, pa, se van generando las cadenas, se van regenerando, y luego metes un basicazo de la hostia y encima las tuneas. Lo bueno de la E es que la puedes combinar junto con la Q y la W. O sea, sé, puedes hacer perfectamente E, W, Q, y así ya se van generando las... Se va regenerando el tema de la cadena. O si no, pues yo que sé, a lo mejor ya te metes y tiras la E mientras persigues al campeón. O tiras la W y estamparle contra el terreno para medio estunearle mientras tiras la E. Y entonces tiras Q y de ahí el básico, o el básico y de ahí la Q. Eso ya como vosotros veáis, chicos. Y por último, la Q. Voluntad inquebrantable. Elimina las debilitaciones de Alistar y recibe 75% menos de daño físico y mágico durante 7 segundos. La ulti está hecha para hacerte más tanque, para aguantar más hostias. O sea, si Alistar es un personaje, ya sabéis, Support, y es un personaje para... Es muy bueno para comenzar teamfight, ¿no? Para empezar esas teamfights gracias al Flash WQ, a lo mejor, que quieras que no... A lo mejor ya desde aquí eres capaz de pillar a este enemigo sin que se dé cuenta. ¿Veis? Y desde aquí hasta aquí he tardado nada. Es que un segundo habré tardado. Por eso mismo es muy importante con Alistar jugar también... Mira, ese era otro combo, Flash WQ. Pero ese ya es un poco más complicado. No le sale a todo el mundo. Y la ulti lo que hace es esto. ¿Veis? Salen las tablas estas de madera y aguantas bastante más. Y que es lo bueno, que si en ese momento justo... Por eso tenéis que utilizar la ulti también con cabeza. Si justo en ese momento os stunean, tiráis la ulti y quitáis toda debilitación. Ya sea armentización, ceguera, stun y similar. Así es como se maximizan las habilidades de Alistar. Se maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Evidentemente al nivel 6 la R, al nivel 11 la R y al nivel 16. Hay gente que se sube la Q de primer y las W de segundas. Pero si veis que en el equipo enemigo os toca a Lucian, que es un campeón bastante agresivo al principio de la partida, justo al empezar al nivel 1. Pues a lo mejor al nivel 1 os subís la W y al 2 la Q. Pero eso depende mucho de contra el que nos enfrentéis. Estas son las runes más utilizadas en el meta actual. Con Alistar, valor, reverber acción tras inmovilizar un campeón enemigo. Cosa que es muy fácil con Alistar. Tu armadura y resistencia mágica aumentan un 70 más un 50% de tus resistencias adicionales durante 2.5 segundos. Y después explotas infligiendo daño mágico a los campeones cercanos. Pues esto está bastante bien porque Alistar es tanque, por eso que veis ahí 10 de 120 más 4% de tu vida máxima. Así que cuanto más tanque mejor, más quita. Y está muy bien en early game porque le das un escudito a tu aliado, cosa que le viene muy bien a lo mejor, para defenderse. Y encima, si te mantienes en el radio del enemigo, en ese radio de reverber acción, pues terminas explotando, creas una explosión y haces daño. Luego está demoler para romper torres, condicionamiento para armadura y resistencia mágica, sobrecredecimiento para tener más vida. Y en inspiración, perspicacia cósmica para tener más enfriamiento de todo en general, hasta de objetos y sumoers, además de las habilidades. Entrega de galletas para curarte más y no gastarte dinero en early game en pociones. Y en estas chiquititas, en ataque, reducción de enfriamiento, en flexible armadura y en defensa, vida. Sin mucha AD, a lo mejor otra de armadura. Si hay AP, pues evidentemente resistencia mágica. Y aquí también hay resistencia mágica. Pero si no, os aconsejo esta página de runas que es la más utilizada en el meta actual. Bueno, y esta es la build más utilizada con Alistar en el meta actual, ¿vale? Vale, empezamos con el escudo de reliquia, dos pociones y el totem guardián, evidentemente. Intentad siempre que las dos cargas del escudo de reliquia, utilizad una y intentad siempre tener al menos una carga por si acaso. Golpean a tu ADC y le hacen daño y demás. Evidentemente vamos con el totem guardián. De ahí se suelen pillar las butas de movilidad, ¿vale? Porque la movilidad es muy importante con Alistar, sobre todo a la hora de hacer el combo. Y lo bueno que tiene Alistar es que puedes esperar a que tu jungla te arranque para llegar antes a los aliados. Es junto con el flash y las butas de movilidad, no se escapa ni dios. Luego está vestigio a Vigilantes para tener guards y demás. Además te da vida y etc. De ahí promesa al caballero para vincularte con un aliado y darle unas bonificaciones, además de a ti también. Medallón de Soler y de Yarro para ayudar a tus aliados, además de quitar armadura y resistencia mágica. Ayudas a tus aliados con un escudo que lo puedes terminar activando. Y tiene bastante radio, rango que diga. Y ese rango es lo mismo que le pasa a Redención, además de que lo puedes tirar desde la base incluso casi. Tiene muchísima distancia y el rango es bastante amplio. Curas a los aliados que estén dentro de ese círculo y dañas a los enemigos que estén en ese círculo. Además de que te da vida, regeneración de vida básica, regeneración de maná, reducción de defrimiento, etc. Luego está Crisol de Mikael, que es un objeto bastante importante por el simple hecho de que además de que te da resistencia mágica, etc. Y reducción de curación y 20% de potenciación de curaciones y escudos y demás. Lo bueno que tiene esto es que puedes quitar un stun o una ceguera, un silencio similar a un aliado tuyo. Y encima le concede inmunidad la realentización durante dos segundos. Cosa que es muy importante, ¿vale? Yo es un objeto que se me suele olvidar, lo compro, pero luego se me suele olvidar usarlo en el momento idóneo. Por lo que tenéis que estar muy atentos a cuando un compañero vuestro los tunean, a lo mejor le paran, le inmovilizan. Entonces, usas esto en él y le concedes, pues, le quitas ese miedo y... Y estos son los objetos secundarios, ¿vale? Este se suele pillar también por aquí, más o menos. Convergencia Zeke, que además de que te da muchísima guerrera, que sea armadura, resistencia mágica, maná, reducción de defrimiento, etc. Con este objeto también te vinculas a un aliado y cuando usas tu ulti, pues terminas infligiendo daño, tanto tú como ese aliado tuyo. Esta está bien si en la partida vais bien, si a lo mejor no vais muy bien o estoy jugando muy pasivo y nada agresivo, pues a lo mejor os hago un consejo que no lo pilléis. Eso ya depende de vosotros. Luego armadura, malla de espinas os he puesto por si en el equipo enemigo hay mucho AD o hay mucho... Por ejemplo, si hay un ADC como Tristana, pero en jungla hay un Twitch, que hay veces que será. O sea, malla de espinas es perfecto, porque en cuanto te golpeas los dos ADCs, le quitas bastante. O si no, también Coraza de Hielo, que lo bueno es la aura única, que reduce un 15% la velocidad de ataque de los enemigos de canos. Así que a todo ADC, a todo campeón a distancia y demás, le juegues bastante. Y luego Yermo Adaptable, que yo os diría que este objeto está hecho para personajes AP. Que os toca mucho AP en el equipo enemigo, pues a lo mejor el Yermo Adaptable os ayuda bastante. Pero bueno, esta es la build más utilizada en el meta actual, esta de aquí. Estos son los campeones que hacen counter a Alistar y a los que Alistar hace counter. Estos son los ADCs que hacen counter a Alistar y a los que Alistar hace counter. Estos son campeones que van mal junto con Alistar y ADCs que van bien junto con Alistar, que tienen sinergia. Pues nada más chicos, hasta aquí la guía, espero que os haya gustado bastante. La verdad es que espero que hayáis aprendido algo, aunque sea un poco, pero al menos algo. Y sé que es un campeón de dificultad uno, pero sí que es verdad que es un campeón que para gente que acaba de empezar es un poquillo complicadillo, ¿vale? Así que si tenéis alguna pregunta me la dejáis en los comentarios también. Y lo que os dije al principio, déjame en los comentarios qué campeones o qué queréis que os iba trayendo. Os agradece el corazón los likes, ya sabéis, compartid el vídeo por favor. Y pues poco más que deciros chicos, os ha sido un placer y hasta el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!